En el aire, los sueños, los deseos, los nervios, la ansiedad, las ilusiones, las esperanzas, las ganas. Pero también el plantel de Boca, que viaja rumbo a Madrid donde el domingo se medirá con River por la final de vuelta de la Copa Libertadores. Antes de despegar en la madrugada de este miércoles, el plantel recibió una última muestra de amor. Como ocurrió en la previa del frustrado partido en el Monumental, los hinchas del Senei se armaron un banderazo para sus jugadores. Tras entrenarse en Casa Amarilla, el equipo fue para el aeropuerto de Ezeiza. En el camino se encontró con cientos de simpatizantes que, primero, se reunieron en Parque Lezama, y luego siguieron al micro por la autopista. Bombos, banderas y fuegos artificiales decoraron un paisaje pintado de azul y oro. En todo el recorrido, la policía desplegó un fuerte operativo para evitar incidentes y que esa fiesta fuera en paz. El avión Charter aterrizará en España cerca de las 15,30 de nuestro país, 19,30 de allá, e inmediatamente se dirigirán al Hotel Eurostar, donde se hospedarán hasta el día del encuentro y harán gran parte de la adaptación al cambio horario. 4. Horas más, y al climático, máximas de 16 grados y mínimas de 2, despedida azul y oro, con fuegos artificiales, canciones y banderas los hinchas de Boca se reunieron en Parque Lezama, minutos antes de que el microparta rumbo a Ezeiza. 5. El primer entrenamiento en Madrid será el jueves en la Ciudad del Fútbol de la Rosa. La casa de la Selección Española. Allí, Guillermo Barros Esqueloto empezará a definir las últimas dudas, las miradas apuntan a Cristian Pavón, quien se recuperó de un desgarro y sueña con estar desde el arranque. El duelo será el domingo a las 16,30, hora Argentina, en el Santiago Bernabéu, del Real Madrid. El ganador se quedará con la Copa Libertadores 2018 y se asegurará una plaza en el Mundial de Clubes que se disputa este mismo mes en Emiratos Árabes. En caso de empatar irán a tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, definirán por penales. Para la final, con River, el mellizo citó a 24 jugadores de los 30 disponibles en la lista de buena fe. El armado de la lista consta de tres arqueros, siete defensores, nueve mediocampistas y siete delanteros. Arqueros, Esteban Andrada, Agustín Roussi y Carlos Lampe. Defensores, Lisandro Magallán, Paolo Goltezeta, Lucas Solaza, Julio Bufarini, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Masijara. Mediocampistas, Fernando Gago, Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Najita Hernández, Sebastián Villa, Agustín Almendra, Emmanuel Reynoso, Edwin Cardona y Carlos Tevez. Delanteros Cristian Pavón, Darío Benedetto, Ramón Avila, Mauro Zárate y Cristian Espinoza. El lunes por la tarde comenzó la venta de entradas para los socios de Boca que viven en la Argentina. Punto. Además ya pueden comprar su asiento los simpatizantes del Seneise que se encuentran fuera del país. ¡Suscríbete al canal!